Muy buenas tardes, compañeras diputadas, compañeros diputados. Estoy aquí ante ustedes para fijar la postura del Grupo Parlamentario de Morena con respecto al dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona el numeral 4 al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos. Este dictamen pretende crear una dirección para desarrollar estudios de transparencia, rendición de cuentas y políticas anticorrupción dentro del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias. En ese sentido, Morena va a votar en contra bajo los siguientes argumentos. Primero, se está regulando sobre la Ley Orgánica un tema que no debe ser, por lo tanto, es exagerado, bajo los siguientes argumentos. La organización interna de direcciones y subdirecciones de los centros de estudio no están reguladas en la Ley Orgánica. Es un ordenamiento de jerarquía muy amplia como para delimitar la organización interior de un centro de estudios. El documento adecuado para establecer esta división organizacional es el Manual General de Organización de la Cámara de Diputados. Pero la modificación al manual no es competencia ni facultad de las comisiones, sino de la conferencia para la dirección y organización de la Cámara de Diputados, conforme a lo que establece el artículo 38, numeral 1, inciso B, de la Ley Orgánica. Ahora, se está regulando crear direcciones dentro de la Ley Orgánica. Ahora vamos a poder, con este precedente, regular todas las direcciones dentro de la Ley Orgánica. Es exagerado. Por otro lado, aun cuando el artículo transitorio establece que la implementación no comprometerá la erogación de mayores recursos, no especifica de dónde se van a obtener esos recursos. Nada más dice que de los ahorros que van a generar, pero no especifica de dónde va a venir ese dinero. Por lo tanto, vamos a crear una dirección de transparencia sin transparencia. Así de incongruente es este dictamen. Pero este es un momento para reflexionar, compañeros, sobre cómo funcionan estos centros de estudios. Necesitamos profesionalizar estos centros de estudios y las direcciones. Ya basta de que estos instrumentos para que mejore la actividad legislativa, que esa debe ser su función, sean utilizados para acomodar, para que los grupos parlamentarios acomoden gente en direcciones, subdirecciones y en todo el aparato burocrático del Congreso. Debemos reflexionar sobre ese tema. En Morena queremos ser claros que estamos a favor de la transparencia, pero no estamos de acuerdo con la simulación. Los problemas de la corrupción del país no se van a remediar creando burocracias, se van a remediar desterrando del régimen político los moches, los privilegios y el autoritarismo. Para eso se requiere una transformación profunda, que se le quite el fuero al presidente y que tengamos un sistema judicial autónomo y eficaz. Es una auténtica división de poderes para poder acabar con la impunidad. Le dejo de tarea a esta nueva dirección, que va, porque seguramente la mayoría lo va a aprobar, que estudien, hagan un análisis profundo. ¿Qué tenemos que hacer para que los ciudadanos conozcan con claridad los casos, por ejemplo, de Odebrecht, Oceanografía, OHL, el FOBAPROA y otros saqueos que han hecho a la nación al amparo del poder público? Esta es la primera tarea de esta dirección. A ver qué pueden hacer. Para hacer esto, combatir la corrupción, no se necesita erogar más recursos. Se requiere simplemente voluntad política, honestidades del gobierno y una transformación profunda del régimen político. Es cuanto, presidenta.